Hola amigos y amigas de YouTube, con vosotros de nuevo para el que todavía no me conozca soy Tony Herrera, el creador de este canal que todavía es pequeñito pero poco a poco llamado eMarketerSocial. Hoy os traigo un tema que posiblemente a muchos de vosotros os parecerá obvio pero si grabo este vídeo es porque me lo han preguntado sencillamente es como comentar en un vídeo de youtube así que sin más premura vamos a dar comienzo al vídeo adelante vídeo como os he dicho el vídeo de hoy va a tratar sobre los comentarios haré varios y el primero es este en el que simplemente voy a explicar cómo puedes comentar un vídeo en youtube por si todavía no sabes hacerlo es muy fácil pero como hay personas que me lo han preguntado y uno se debe a sus seguidores voy a explicarlo lógicamente para hacerlo tengo que ir a mi ordenador así que acompáñame y vamos a mi ordenador bueno estoy aquí en mi ordenador como puedes ver tengo un vídeo abierto y para realizar un comentario en este vídeo o en cualquiera lo único que hay que hacer es debajo del vídeo encontraréis la opción de añade un comentario público simplemente hacemos clic y como veis ya puedo escribir voy a escribir un comentario y una vez que ya he escrito mi comentario lo único que hay que hacer es pulsar en el botón azul de comentar y aquí está ya el comentario lógicamente no sólo me voy a limitar a comentar sino que le voy a dar el like correspondiente y como habéis visto también he visto el vídeo así que ya veis de qué manera tan sencilla tan sencilla se hacen los comentarios en youtube en youtube pero en el ordenador en el próximo vídeo os enseñaré cómo podéis hacer comentarios también en los vídeos de youtube pero desde el smartphone y ahora el pedidos como siempre que si este vídeo os ha resultado interesante le deis al icono del pulgar arriba para regalarme un like si no os habéis suscrito todavía al canal no sé qué esperáis pulsar en el botón rojo que vais a encontrar debajo del vídeo que pone suscribirse al lado del botón ya tenéis una campana hacer clic en esa campana porque de esta manera recibiréis una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo quiero pediros una cosa también que para mí es muy importante igual que para todos los youtubers y es que como os acabo de enseñar donde podéis comentar que me dejéis vuestros comentarios pueden ser sugerencias dudas preguntas que tengáis os aseguro que respondo a todos y también quiero invitaros a que os unáis a mi comunidad que lo podéis hacer hacer accediendo a emarketer social punto info como veis aquí abajo nada más os espero mañana y acordaros que paso lista no faltéis chao por último si este vídeo te fue de utilidad compártelo y dale a me gusta no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto la responderé muchas gracias mi nombre es tony herrera